Lo antes posible, recoge los conos y los deja aquí. Luego empieza el segundo del grupo y coge uno por uno los conos y los va dejando. Coge, deja uno aquí, vuelve. Corre así, ¿eh? Así. ¿Tiene que ir? Los conos van de uno en uno. Los conos van de uno en uno. No puedes coger dos conos a la vez. Tampoco puedes lanzar el cono. No puedes ir así, una, otra. Hay que correr. Preparado, ya. ¡Venga! ¡Vamos! 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 Así que... ¡Gracias! ¡Gracias!